Iniciando el video en vivo y a partir de este momento, sí, estamos en vivo a través de... Porque Facebook tuvo una semana jodida esta semana de Facebook. Aprovechen a conectarse porque tuvo una semana jodida Facebook, así que estamos ahí en vivo a través de Sol Medios 93.3, esto es el sueño del pibe. El equipo Francisco Lute, Alejandrina Torres, Leo Gayer, presente de aquí, Nahuel Méndez, Leonel Piedra Buena, quien les habla, Piedra Buena, Fútbol Infantil, Fútbol Femenino, Liga de la Red, y vamos a presentar a nuestro primer invitado que representa a la Asociación Deportiva y Cultural, categoría 2008, decíamos hoy, para sacar la cuenta cuántos añitos va a cumplir en el día de mañana, Facundo, ¿sí? Facundo Randizi, es un hombre, señor. Bueno, ¿cuánto cumple mañana Facundo? Buenas noches, Facundo. Buen día. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Trece. ¿Cuánto cumplís mañana? Trece. Trece añitos. Qué linda edad, ¿eh? Qué linda edad. Lindo, cuando tenía trece. Trece. Linda, linda edad. Ya trabajaba yo. Mirá que yo preparo chistes a la semana y todo ahí metiendo, pero esto le sacó una sonrisa a toda la gente, le cambió la noche, Nahuel Méndez dijo que a los trece años trabajaba. La verdad que, pero puede ser. Inchequeable. No, no, porque a veces te quedan traumas a esa edad que después de grande y no quiere trabajar más. Por eso no quiere trabajar más que no crea de grande. Pero bueno, vamos a meternos con Facu. Bueno, Facundo, ¿cómo estás? Contanos. Categoría, profe, días de práctica, como para arrancar la charla. A ver, contanos un poquito. Nuestros días de práctica son en lunes, miércoles y viernes a las seis. No sé qué más. Perdón, el profe, ¿quién es su profe? Fabián Demut. El ruso Demut. Este varía 2008, ¿no? Sí. ¿Jugaste hoy? Sí. ¿Cómo le fue? Bien, ganamos. ¿Cuánto ganaron? 2 a 1. 2 a 1. Muy bien. Muy bien. Hoy yo sentía algo rarísimo en mi interior, estando en la cancha cultural, porque de un lado tenía, qué sé yo, la voz del ruso Demut, que dirigía con mi viejo, que me dirigió a mí. Y del otro lado, la voz de Francisco Rota, por ejemplo, que es mi primo, que es una voz que conozco de toda la vida, en Unión. Y era una mezcla de sensaciones. Y era bueno. Era impresionante. Pero bueno. Bueno, cuéntenos, señor. A ver, vamos a arrancar. ¿Cómo arranca un día en la vida de Facundo? ¿Te levantás a la mañana? ¿Qué hacés? ¿Tenés escuela? Contanos cómo arranca tu día. Pensá tu día. Yo cuando, o sea, no me levanto. Me levanta mi mamá, desayunamos y tengo siempre escuela a las 6. Un día no tengo a las 6, digamos, de lunes a viernes. A las 7, perdón. A las 7 de la mañana. ¿Te levantás a las 6? Claro, me levanto a las 6 y 6 cuarto. Después, bueno, termina la escuela. Algunos días tengo fútbol. Otros no. ¿Y desayuno? ¿Qué te gusta desayunar? O sea, como mucho. Un jugo de naranja con leche. Un jugo de naranja. Y a veces unas tostadas también. Muy bien. ¿Le ponemos algo a la tostadita o así nomás? No, no. Así le ponemos. ¿Una mermelada, manteca, algo de eso? Sí. Bien. ¿Y en la escuela comes algo a la mañana después o con eso ya llegás al mediodía? Es depende, digamos. Pero siempre tengo un paquete de galletitas, digamos. Bien. ¿Y a qué escuela? A la técnica. A la escuela técnica. No le vamos a pedir... Lleva un montón de horas. Claro. No le vamos a pedir nombre de la... Profe. De la... No termina más. Que son un montón. Porque no termina más. Claro, no van a terminar más. ¿Y tenés talleres y todo también en la escuela técnica? Sí. Contanos, a ver... Ahora igual no tengo muchos. Pero eran los viernes, eran los que más tenía. Era electricidad y antes era carpintería. Pero ahora le podemos decir talleres también a tutoría, tecnología y física. Bien. ¿Y eso es todo de tarde? Claro, eso es de tarde. Hay días que sí, lo único que no tengo es martes y miércoles. Así que tenés la mañana y la tarde prácticamente ocupada. Sí. Bien. Depende del día. ¿Y qué elegiste? ¿Por qué elegiste la escuela técnica o papá eligieron o contanos vos? No, porque tenía amigos, digamos, ahí. Tenía a mi primo también. Tenía ahí, familiares, digamos. A ver, una pregunta de nosotros que fuimos a la escuela de comercio, ¿no es cierto? ¿Eso vos elegís ir a electrónica o ir a carpintería o no? ¿O obligatorio eso? No, es obligatorio. Después en tercero tenés electromecánica. Ahí ya elegís. Ajá, y no me acuerdo de las otras dos. Claro, vos elegís, yo fui a la técnica. ¿Au, fuiste? Yo fui a la escuela técnica, loco. Sí, me recibí en construcciones, soy maestro mayor de obra, tengo un equipo, te enseñás. Y bueno, vos elegís primero. La firma la tiene, muy bien. Séptimo y octavo. Hacés todos los talleres, pasás por todos los talleres. Ahí como que elegís. Y ahí dijimos que ya los vas conociendo, no sé cómo les llaman ahora, digamos, pero bueno, en mi época era séptimo y octavo. Y después de ahí vos elegís si querés seguir construcciones, electromecánica o gestión. Claro. Exacto. Y ahí ya te entras a interiorizar en esos talleres. Y a vos qué te lleva por ese lado, los gustos de la familia, te gustaría ser electricista, mecánico, te gustaría ser carpintero, ¿qué te gusta? O sea, yo de grande quiero ser arquitecto, digamos, si no soy futbolista. Bien, bien, bien. Así que está muy bien elegida la escuela técnica, digamos. En ese caso está muy bien, muy bien pensada. Así que tenés que seguir construcciones. Sí. Después construcciones van a la noche. Muy bien. Está muy bueno. Así que bueno, nos plantamos en el mediodía porque queremos saber una comida, algo especial. ¿Te animás? ¿Sos de cocinar o no sabés cocinar? ¿No te gusta? Sí, me gusta cocinar, digamos. Mirá. O sea, pero los días de semana yo me paso lo de mi abuela que está al lado de mi casa y nos cocina alguien que la atiende a mi abuela, a mi viceabuela. Ajá. Pero los días de liga, digamos, me cocino siempre unos fideos y once y media ya estoy comiendo. Muy bien. ¿Unos fideos con mateca o crema? No, sí, con aceite, a veces queso. Blanco, no, así no. Muy bien. ¿Y al mediodía fue eso o no? ¿Y qué le metemos? ¿Unos tallarines? ¿Uno de los...? ¿Cualquiera? Sí. ¿Cualquier fideos? ¿Cualquier fideos? ¿Cualquier fideos? ¿Cualquier fideos? ¿Cualquier fideos? Exacto, muy bien. Así que bien, ya cocinamos también. Muy bien. Pero la preferida es... ¿Qué comida sería la preferida? La milanesa cuando salgo a comer a veces, la milanesa con un huevo frito arriba. ¿A caballo? ¿A caballo? Claro, no digo a caballo porque la gente no me entiende. No, es verdad, es verdad, siempre lo aclaramos. A veces al revés, nos dicen a caballo y nosotros decimos con huevo frito arriba. ¿Y acompañada por qué? ¿Una ensaladita, papa frita? ¿Cómo somos? No, con papa frita. Papa frita. Claro. ¿Y la milanesa de pollo o de carne? De pollo. Yo soy chancho para comer, por eso no me gusta comer afuera, pero a mí me gusta poner al costado del plato algún aderezo, un poquito de mayonesa, sabor, a ketchup, lo que hay. ¿Le ponés algo a la milanesa o no? No, a esa comida no, porque yo suelo comerla siempre con algo. Nunca, nunca, o sea... O sea, milanesa, huevo frito arriba, papa frita, listo, está ahí. ¿Y el huevo frito? ¿Con la yema blanda? ¿O sequito? No, blanda, blanda. Claro, porque entonces ahí sí, ya que manoteás la milanesa, la papa y la pasás por el huevito. Más son machanchos que yo. Claro. Yo pensé que iba a tirar una de salón. Yo dije, acá sale con una finura que yo dije, la voy a anotar, ¿o viste? Si me invitan a casa ajena, dijo, vete, para que da bien, pero bueno. Pasá todo por el huevo. Así que, si vamos a casa ajena, agarro las papas fritas con la mano, rompo el huevo que se chorrena, me derretó a la boca. Y eso quedó bien. Porque la señora que cocinó se pone contenta porque dice, mirá que... La está disfrutando. En mi barrio se dice, mirá el chancho ese, yo no enseñaron a comer. Pero bueno, gusto son gusto. No nos vamos a meter en eso. Y la de esas papas fritas. ¿Siesta? ¿No dormimos siesta? Porque siempre hay algo para hacer. No, o sea, a veces faltan los profs a la tarde. Y digamos, no, siesta no duermo. Porque después de la noche me gusta llegar cansado de dormir. Bien, bien. Y si no tenés clase, ¿qué hacemos a la siesta? ¿Fútbol, play, partido, película, dibujo, juego? ¿Qué hacemos? No sé, tele, a veces, play, no, a play la uso los fines de semana y a veces la semana cuando quieras, ¿no? Ahí en la vuelta la dejo picando si querés charlar algo. ¿A qué jugamos a la play? Ahora no hay muchos juegos, pero me compraron el FIFA 22 para mi cumpleaños. ¿Tenés el FIFA 22? Sí. ¿Y qué tal está? Yo tengo el 21. Está buena, está buena. ¿Está buena? ¿Fortnite? ¿No? No, ya no. Ya aburrió. Sí. Ya pasó de moda. Sí. Yo lo veo con mi nene y ya está, digamos, ya pasó. Ahora se descargó el Mortal Kombat, que está gratis en Play Plus. Yo lo tengo en disco, tengo, ah, el Rocket también, el Rocket League. El Rocket League. Ajá. Mirá vos. Pero así que el FIFA, estamos disfrutando ahora del FIFA 22 con los nuevos chavos. Ya con Messi en PSG. Sí. Muy bien. Igual hubo una actualización exclusiva del 21 para pasarlo a Messi. A Messi también. Sí. Sí, ya está. Palma. A los papás les hago este ruido. ¡Ting! Generación de Cristal. No es que los que se splachen, que ellos hablen entre ellos. Después ya volveremos a la realidad, a lo que entendemos nosotros. A ver si jugamos ahí. ¿Jedi, el de Spider-Man no lo tenés? No. Está muy bueno. Muy bueno. Podés comprar para vos o para tu gris, güey. Para las dos, güey. No sé, ¿pueden prestar los cartuchos como hacíamos nosotros? Yo con mi papá también jugábamos partidos. Pero no sé, ¿pueden prestar los cartuchos como nos prestábamos nosotros? El sí, ¿te puedo prestar el sí? Pues nosotros, uno se compraba, escuchame, en nuestra época, tenía que ir a Paraná, Santa Fe. Entonces hacía un viaje y vos decías, vos compras el Street Fighter, el otro el Mortal Kombat, el uno, y uno de fútbol. Y después lo tenías una semana cada uno. Claro. Y nos íbamos rotando. Lo que tenés ahora, por ejemplo, en la Play, es que vos podés comprar el juego digital y lo bajás, digamos, en tu Play, y lo tenés dentro de la memoria de tu Play, que incluso si lo borrás, después lo podés volver a descargar y ya lo tenés. Claro, ya lo tenés gratis. Y si no, lo compras en físico, digamos, en el CD. Sí. ¿Y el Spider-Man ya es con el que viene ahora, con la película, de todas las dimensiones? ¿O no? Sí. Ahora está el nuevo, digamos, el de las últimas dimensiones, ese no lo tenemos. Lo tenemos en el anterior. No lo tenemos, hijo. No es el hijo. Por él, él y con el hijo. Sí, claro. Si yo lo pago. Bien. Ya lo de la figurita lo dejamos para otra también. Sí, sí. Lo de la figurita. Cambiamos figurita. ¿Pasamos? Nosotros cambiamos figurita. Y te estamos hablando de un año. Exacto. Un año, un año y medio. Mentimos, ahí llegamos hasta la siesta. A la tarde, antes de ir a la práctica, ¿qué comemos, qué merendamos? A ver, cuéntenos. No, antes de ir a la práctica, nada, digamos, porque después me cae mal, digamos. Por eso yo siempre cuando llego a la cena y al almuerzo, como. Salvo la mañana, digamos. Y volvés de la práctica. ¿Qué hacemos? ¿Una ducha? ¿La tarea? ¿Picamos algo? ¿No echamos un ratito? La tarea a veces, o sea, cuando tengo, la hago la siesta, siempre me bien llego de la escuela. Cuando es larga, capaz que la dejo, pero después de práctica me baño, siempre. Y nada, me acuesto, digamos, o como y me acuesto. ¿Y a la noche una comida livianita o lo que se come en casa, no tenés problema, digamos, con lo que se come en casa? Lo que, digamos, tengo que comer, sí o sí, es la liga. Esos son los fideos. Muy bien. Y aparte de fútbol, la escuela, los talleres, ¿alguna otra actividad que hagas? ¿Algún instrumento? ¿Algún idioma? Nada, no. No te dan los tiempos tampoco. No. Iba a ir a inglés al tercer año, pero... No te dan los tiempos. Claro, y sí, más vale estar concentrado en lo que uno tiene y darle para adelante con eso. Sí, y en el tema... No, en posición, ¿no dijo posición? No, ahora en fútbol te voy a decir, en el tema fútbol. Podríamos hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol, sí. ¿Posición? De 11, por izquierda. Mirá. ¿Hoy hiciste uno de los goles, no? Sí, uno de los goles. Sacamos así, ni bien... Entraron, ¿no? Es bastante luchador, yo lo vi contra Salmiento acá en el partido. Un gancho cultural. Tuve unos encontronazos con el marcador de punta. Ah, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, bastante luchador. Muy bien, muy bien. Mirá, antes de seguir con el fútbol, y acá me dejaste para ver el tema del nombre. Facundo, hemos tenido varios Facundo, pero nos hace... Nos sube la vara a la exigencia de buscar otros significados también. El nombre Facundo, ¿sabés lo que significa tu nombre o no? Bueno. Bueno, entre otras que hemos encontrado, siempre decimos que significaba locuaz, una persona que se expresa, que habla mucho, elocuente, que es una persona presente y más, y otro significado que encontramos, que es Facundo, que dice, hombre que le gusta estar en todos lados. ¿Te gusta estar en varios lados, así? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿No podés decir que no a todos? Siempre sí, siempre sí. Claro, viste que hay gente que dice, no, yo no voy, no, no me gusta, no, yo prefiero... No, no. ¿Y hay otro que arranca a rato? ¿Te gusta? ¿Te gusta salir? ¿Te gusta? Sí. No, o sea, no mucho, pero sí. Cuando podés, sí. Claro, cuando me dejan. Exactamente. Cuando tenés para elegir, te gusta salir un poquito. Muy bien. ¿Y qué te iba a decir? Están preparando todo para tu cumple y todo eso de show, pero estábamos hablando de la parte futbolística. Número 11, zurdo, derecho, zurdo, bien de 11, rubio, zurdo, de 11, jugador preferido y club del que sos hincha, que no lo hemos preguntado. O sea, del club que soy. No, ¿qué club sos hincha? ¿De qué club sos hincha? De Boca. ¿Viste que se reía? ¿Viste que él estaba feliz por estar acá, no? Porque ganó River. Me parecía muy bien. No, porque hizo el gol y ganó el Clásico. También, seguramente. ¿Viste? Enseguida ustedes se creen. Ustedes se creen que el mundo está feliz porque ganó River. No es así. Yo estoy muy feliz y... Fábio está muy feliz y ni nos enteramos cómo salió River. Por favor. Teníamos lo de una sonrisa y... Yo felicidad vi en Leo el otro día cuando me vino a llegar a mí a la radio. De Boca, de Boca. De Boca, hincha de Boca. ¿Y hay algún jugador de Boca que te guste o no sos de mirar Boca? Sí, sí. ¿Lo mirás a Boca? Me gusta Juan Ramírez. El que compró Boca hace todo. Sí, el... Un chico que vino de San Lorenzo. De San Lorenzo y no jugó en Gol del Club también Ramírez. No, no es el mismo. ¿No es el mismo? No, creo que no. Ah, bueno. No, ese chico salió de Inferiores de San Lorenzo. En Talleres, en Talleres. En Talleres de Córdoba. Sí, señor. ¿No es? Me parecía. En Talleres de Córdoba. Él y Rojo, Marcos Rojo. Marcos Rojo te gusta también. Salvo por el clásico. Bueno, pero no se puede medir un jugador por un partido. Es lo que yo le estoy diciendo a ellos. O sea, tampoco vamos a decir porque Messi no la tocó contra el Rennes, va a ser malo. Va a ser malo y no. O contra los paraguayos. O sea, por dos partidos que no la toque, bueno, puede pasar, puede pasar, pero bueno. ¿Y de la selección argentina te gusta algún jugador de la selección? Bueno, Messi y me gusta Depol. 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 Depol, loco. La verdad que todos los chicos, la mayoría, alguno de María. Sí, mucha actitud tiene Depol. Y a Depol, les encantan los chicos. Sí. Y siempre digo lo mismo, los que nos escuchan todos los sábados, van a decirles, y bueno, pero el video después lo ve gente por separado y hay que decirlo. Es nuestro Cholo Simeone, para nosotros, lo que era el Cholo Simeone antes, o qué sé yo, lo que era un Batista, un Gringo Justi, o algo así, digamos, un tipo que vos lo ve, que mete, que tiene un plus, que corre, que deja todo. Le puede salir bien o le puede salir mal, pero que vos le ve que el vago entrega, entrega. Y vos sos un once que se caracteriza por la habilidad, por tirar centros, por jugarte el A, por ir solo, ¿cómo te definís? O sea, la habilidad, soy un poco lento. Pero tenés habilidad. Claro, más que nada por la habilidad de la pelota. Muy bien. ¿Y a los cuántos años empezaste a jugar al fútbol? Empecé en los palmares, a los 4 o 5. ¿En la escuelita ahí que había? Ajá, y después jugó un torneo con la 2008, y bueno, el técnico me dijo que vaya a jugar, y ya estaba para jugar. ¿Y te quedaste en cuento? Claro, y me quedé así. ¿Y te acordás de algún otro técnico que te haya dirigido, aparte de Fabián Demut, el ruso? Sí, tuve, no me acuerdo el nombre de uno, después tenía el Juanca, tuve Alvere en un tiempo, no me acuerdo el apellido, y el Aulo López. El Aulo, y ahora el ruso. Ajá, ahora el ruso. Fabián. Bueno, este, ¿qué nos está faltando? No, redes sociales, teléfonos, tenés, tenés teléfono? Sí. ¿Soy usar redes sociales? Sí. ¿Querés nombrar alguna que te siguen? ¿Querés nombrar alguna? ¿Querés nombrar alguna? Instagram, y tengo Whatsapp también. Instagram, Whatsapp no, pero diga su Instagram, a ver si lo querés decirlo. Decirlo. Facundo Randisi, guión bajo, no, Facundo, guión bajo, Randisi, once. Ay, perfecto. Bien, el número, bien. Está muy bien pensado. Contín de Celeste, dentro de poco. Facundo, guión bajo, Randisi, once. Ahí está, bueno, ahí está, toda la gente que vea el video después lo puede acompañar ahí. Ahí veo algunos, algunos saluditos también. Sí, bueno, Germán, Germán dice, grande, ¿lo conocés Germán Randisi? Bueno, pues Sara, Dani, el Dani, es Azurda Vale. Es Azurda Vale, dice el Dani. Y sí, hoy valió, hoy valió. Hoy valió, hoy valió, hoy valió. Che, y la familia, la familia tiene que contarnos. A ver, me va a contar cómo fue el gol. Pará que ellos siguen, Nahuel, vos sigues, después siguen hablando de la playa. Puedo lo que quieran, yo estoy hablando con él. Gracias. El gol. El gol fue, o sea, empezó el segundo tiempo y íbamos ganando un a cero. Y como que ellos querían salir a presionar y nosotros sacábamos. Entonces, yo vi que estaban en la mitad, en la mitad de la cancha. Estaban todos adelante. Lo vi. Jugamos rápido ahí. Después me dan una asistencia y quedo ahí con dos atrás. O sea, salimos jugando, se la dan a uno, la aguanta. Me la da. Al arco de la, para que sea una idea, al arco de la pileta. Entra el de once, al arco de la pileta. Saca unión del medio. Sí, habían parado de tres cuartos para arriba. Arco de la pileta. Quitan. Juegan por derecha. No, no, sacamos nosotros. Ah, sacan ustedes. Unión está adelantado. Tocan ahí, cambio de frente. Entra él, viene de once. Viene cruzando para el arco de la pileta y se la cruza al palo izquierdo del arquero. La cruzó bien. Picando iba la pelota. Por eso era difícil para el arquerito. Yo estaba atrás del arco, por eso te digo. La cruzó bien. La agarró, iba, picó y se le fue bien contra el palo. ¿Fue así o no? Sí. Estaba ahí atrás del arco. Sí, sí, sí. Te lo filmó, tiene el video. No, no. Vos sabés que no. No, 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 no. El video fue que te lo va a querer vender. No sé. No sé. Mi celular no sé cómo anda. Todavía está en la pantalla partida. Me quedé pensando porque cuando yo hice el gol yo escuché a uno atrás que gritó, viste, así re solo. No, pero no, no, no. Era vos. No, no, era vos. Era vos. Te escuchó que gritaste el gol. Yo no grité el gol. No, no grité ninguno de los goles. No. Así empieza todo. Ni siquiera grité los goles. Mirá. Ni siquiera grité los goles de mi hijo, del equipo de mí, de la categoría de mi hijo, porque me dolió porque enfrentó a su ex compañerito. Más después fui y les aquel otro día en el amistoso contra Patronato. ¿Fuiste? Sí, fui. ¿Fuiste? Sí. Ahí me pusieron de 10, pero perdimos 4-0 contra la... Te hizo correr más todavía al ruso. Sí. Te puso de ahí. Te puso porque no completábamos. O sea... Había venido pocos chicos ese día. Yo estaba hablando con el ruso y me dice, me faltaron varios. Pero bueno... Linda experiencia. Ajá. Está bueno. Está bueno. No se hace así por ahí con otro club. O sea, a ustedes hoy no les toca. Nosotros, en nuestra época, jugábamos siempre contra Patronato todos los fines de semana porque era Liga Paranaense. Claro. Siempre. Digamos, entonces, es como que más seguido. No lo queríamos mucho, sinceramente. Sí. Sí. Claro. Digamos, y para ustedes hoy es como una experiencia distinta porque... Claro. Los clubes hoy están jugando a otra liga y es otra oportunidad. Además, hoy está en AFA Patronato y qué sé yo. O sea, hay un mito. Un mito es algo que no se puede comprobar, pero aparentemente existió un tiempo donde cuando los equipos de Crespo estaban por ganar, no golpeaban y salían campeón Patronato. Salían campeón Patronato. Siempre. Iban los de Crespo llegando y los de la liga hacían, ¡Kiricocho! Y se venía abajo Crespo y salía campeón Patronato. ¿Me entendés? Sí. Este, ese es el mito que hay. Por eso hay mucho que... Vamos a hablar bien de Patronato porque lo retransmite la radio, pero después a mí que no me piden que me pongan la camiseta de Patronato, ¡nah! ¡Nah! Pero bueno. No, no, aparte porque, a ver, hoy se acercaron hace un tiempo y están entablando conversaciones con los clubes de acá. Son otras épocas. Pero son otras épocas y es verdad que pasó. Es otra, son otras épocas. Bueno, la familia, cuéntenos su familia, cómo se integra, si hay mascota en la casa o no, a ver. Tengo dos mascotas, tres. Tengo un gato y dos perritas, son caniches, uno se llama Mini y otra Gina, después le decimos la Michi, pero le pusieron Maruca, ¿viste? Sí. Que el Joaquín vino. Vino, sí, lo conocemos. Y mi papá y mi mamá, Germán, Ramícica, en Líneas Negras. Muy bien, perfecto. Y, este, una pregunta que la venimos implementando es, ¿te gusta, te tocó viajar en el colectivo? ¿Te gusta, no te gusta? Sí, esta es buena. ¿Está bueno? Sí. ¿Está bueno? ¿Y a tu edad vos sos ya de lo que va medio al fondo, al medio o tiene que ir adelante? ¿Cómo es? O sea, esta liga no, es el único que fuimos, sub once primero, sub trece y atrás, sub quince. Sub quince, sí, exactamente. Se sigue respetando esa histórica que por la edad van de más grande a más chiquito hacia adelante. Y si te llevan a un torneo, te van a elegir un torneo y te dicen, nos quedamos en una escuela, en Carpa tres días o viajamos todos los días, vamos y venimos a casa. ¿Qué elegís? No, quedarnos ya. Quedarte. ¿Te gusta? Claro, es mejor. ¿Te ha tocado quedarte? Sí. A ver, contanos a dónde, dónde fuiste. El primero que me acuerdo fue a uno de Calchaquín, dos veces fuimos a ese torneo, que nos quedamos a dormir. Después fue a Rafaela, que me llamó a Aranjito, así fuimos allá. Después, no me acuerdo. Ahí fuiste con Aranjito ahí. Sí, fui con Aranjito. ¿A cuál de Rafaela? ¿Atlético Benur? Eh, Atlético Rafael. Al de Atlético, qué lindo campeonato. Muy grande. Y después al Entre Rianos fuimos, hace dos años. Así que si te dicen, vamos a quedarnos, nos quedamos, nos quedamos allá. Nos volvemos a casa, nos quedamos allá. En Carpa, Escuela, en lo que sea. Mirá vos. Bien, bien, bien. Así que bueno. Sí, ¿experiencia así además de Naranjito has tenido otras con otro equipo que no sea cultural? Sí, unión una vez. ¿A dónde fuiste? No me acuerdo. Pero fue acá, al lado del Paraná, era. ¿Y el Enterriano fue con cultural? Sí, el Enterriano con cultural. Y después, me había dicho un Mariano Moreno, pero mi papá no quería. No quería. O sea, sí quería, pero... ¿Y qué tal esa experiencia así con Naranjito y todo? Estaba buena, sí. Estaba buena, ¿eh? Todos, chicos nuevos, todos. Sí, era muy chiquito igual. Y los otros chicos te aceptaron bien y todo, estaban... Sí, no tuviste problema. Buenísimo, buenísimo. Bueno, mirá, comentamos la escuela, nos contó todo, nos contó el taller, nos contó su futuro, que piensa... ¿Quiere ser o futbolista o arquitecto? Futbolista o arquitecto. Nos contó que desayuna, el almuerzo, comida preferida, mascota, familia, la escuela. ¿Hay fútbol en el barrio, se juega al fútbol o no? No. ¿No? ¿No hay gente para jugar al fútbol? ¿Pocos chicos hay ahí, eh? No, nadie casi. ¿Viste? Se complica, se complica eso. ¿Y cuál es la cancha más cerca? Cultural. Y sí, ahí dice que cultural, ahí sí. Y sí, y sí. Y bueno, después nos contó sobre su experiencia en viajes, y la ha tocado incluso con otro equipo, el otro día la presentación con Patronato. Fue autor de gol el día de hoy, que cerró el 2 a 1, pero en ese momento era el 2 a 0. Triunfo hoy en su categoría. Mañana cumple 13 años, dijimos. Sí, mañana. Cumpleaños número 13. No podemos decir feliz cumpleaños porque no se dice nada antes, pero muy feliz cumpleaños. Que la pase lindo. Y bueno, ¿le habías avisado a alguien que venías? ¿Sabían tus compañeros de categoría? ¿Sabían los chicos? Sí. ¿Sabían? ¿Cómo hacen? El Dani pregunta a quién va a ir, levanta la mano, ¿cómo es el tema? No, o sea, cita a uno por categoría. Van rotando, perfecto, muy bien. Y me tocó a mí. Está muy bien, está muy bien. Hoy nos tocó con muchos padres que dicen, ¿lo irán? No, no es lo irán a llamar, les va a tocar a todos. Pero bueno, van por categoría. Cada club tiene un estilo de rotación. Uno son por categoría, otro es por edad, no por dentro de la categoría, sino por edad. Otro eligen lo más chiquito, uno chiquito, uno al medio, uno grande. Uno chiquito, uno al medio, uno grande. Después nosotros por ahí le cambiamos la voz y le decimos, no, este fin de semana no porque van a venir las chicas. O este fin de semana no porque van a venir los chicos de Seguí, de la Escuela Crack, de Boca del Tigre, de Racedo, también. Bien, entonces hay que ir coordinando. Pero van a venir todos, todos van a tener su lugar, su espacio, su video, su recuerdo y todo. Así que bueno, saludos a toda la gente entonces de la 2008, a la gente de la categoría de Facundo, a la Asociación Deportiva y Cultural. Y bueno, Facu, de cierre, antes que se nos acabe lo que está estipulado en el tiempo del Facebook, tenemos que hacer la pregunta, que es la pregunta de este programa. Algo ya nos adelantaste, pero bueno, ¿cuál es tu sueño del pibe? ¿Cuál sería tu sueño del pibe? Jugar al fútbol. Jugar a dónde, pero a dónde, cómo te ves, qué soñas. Boca o Patronato, hasta ahí vivamos. Mirá vos, te gustaría jugar, ¿te gustó eso de Patronato o te quedó ahí? Te quedó ahí. Yo quería jugar mejor, digamos, no jugué bien ese partido, pero bueno. No importa, no importa. Pero olvidá, mirá, te doy otra. Hay otros chicos que le han ido re bien en una y vienen re contentos y después se pinchan o después fallan en la otra. Son momentos. Yo quedé una vez en Central, tuve que ir a Rosario. Y también, ¿cómo hiciste esa prueba o cómo fuiste? Fuimos ahí con un grupo, digamos, porque hubo muchos más. Pero sí, estuvo bueno, digamos, poder largar la práctica que combinaba acá, digamos, dos horas y media creo que eran. Claro. Sí. Ahí tenés la diferencia. Por ahí, viste que la diferencia acá, bien marcada, era lo físico, la intensidad por ahí con la que jugaban o la velocidad con la que jugaban a comparación de los chicos de acá, digamos. Y a los tres clubes nos pasó lo mismo, eso, quédate tranquilo que no fue a ustedes solo, si no te quedaste a ver los otros partidos fue igual, digamos. Pero bueno, estás agarrando mucha experiencia, tenés tiempo, a seguir para adelante, a no bajonearse y como siempre le decimos a los chicos, a seguir bien en la escuela porque si les toca la oportunidad, hoy en día es para jugar al fútbol, tenés que estar bien en el estudio. Lo saben todos, profesional, semiprofesional, amateur, digamos, viviendo como amateur, pero te dicen, la exigencia es el estudio y el fútbol, a la par. Así que nos alegramos por vos, gracias por haber venido a nuestro programa, ¿te gustó? Sí. ¿La pasaste bien? Sí. Bueno, vas a tener el video de recuerdo y ahora nos vamos a sacar una foto de recuerdo, así te queda, y así promocionamos de esta manera lo que fue la nota. Gracias Facu, nos vemos, abrazo, chau chau.